El Education Nipo busca terminarle de inmediato el contrato al colombiano Sergio Higuita, luego de que éste saliera en el Giro de Rigo con la bicicleta del Bora Hasgro. Sergio Higuita y Daniel Felipe Martínez se hicieron virales luego de un sprint en el ascenso en el Giro de Rigo, en el que sorprendieron a los aficionados participantes. Higuita y Martínez vestían las prendas de sus respectivos equipos, sin embargo, el Education Nipo se percató en el video que Sergio Higuita utilizaba la bicicleta del Bora Hasgro, su equipo a partir del 2022. Según informó Cycling News, la escuadra estadounidense busca terminarle de inmediato el contrato al colombiano que estaba pactado hasta el 31 de diciembre de 2021, y por eso Higuita debía seguir corriendo y entrenando con la bicicleta Cannondale, utilizada por el equipo americano. Lo que más habría molestado a los dueños del equipo es que su acción se haya llevado en un evento público, pues es normal que en ocasiones los corredores empiecen desde antes de iniciar la temporada a probar las bicicletas de sus nuevos equipos, pero en campamentos de concentración y en entornos no públicos, expresó un portavoz del Education Nipo a Cycling News. Por otra parte, Egan Bernal fue incluido en la lista de los nominados para la bicicleta de oro 2021, que acredita al mejor ciclista de la temporada. La revista Velo Magazine, como todos los años, desde 1992, otorgará la bicicleta de oro al más destacado de una lista de 12 ciclistas, los cuales son, Julian Alaphilippe, Casper Asgree, Egan Bernal, Richard Carapaz, Mark Cavendish, Sonny Colbrey, Harry Labrasson, Tadek Pogacar, Primoz Rogli, Wout Van Aert, Matthew Van Der Poel, Y Ane Van Bluten. ¿Quién piensas que se quedará con este premio? Déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.